Gracias, señor Presidente. Yo quería insistirle a este Senado en la importancia de observar lo que se está votando hoy. Porque es que prohibir solamente los grupos paramilitares e insistir en no querer prohibir los otros grupos ilegales como las guerrillas es una muestra de lo que se pretende hacer a través de la Jurisdicción Especial de Paz y en las Cortes Internacionales, señor Presidente. Porque es que recordemos cómo va a ser el sistema. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les va a decir, o ustedes confiesan el delito y quedan libres, o traigan un abogado y enfrenten la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces va a terminar pasando, señores senadores, que muchos soldados y policías de la patria van a confesar delitos que no cometieron, llevando a la responsabilidad del Estado hacia eso. Y entonces ese reconocimiento que se está haciendo en la Constitución, de que, como lo dice la exposición de motivos, que el paramilitarismo fue una política de Estado en Colombia, pues esa es la primera gran caudicación del Estado colombiano. Yo no puedo entender que este Senado de la República, que este Congreso, vaya a decir que el Estado colombiano ha sido un Estado panamilitar. Es que yo no creo que ningún presidente en Colombia haya estado aliado con los paramilitares para ningún propósito. Y eso es inaceptable, señor presidente, que vaya a quedar consagrado en la Constitución. Porque no solamente le hace daño ante las Cortes Internacionales, donde después vamos a tener que explicar por qué este Congreso dijo que el Estado colombiano era paramilitar, sino que le hace daño a la historia de Colombia. Porque finalmente de eso se trata esa Jurisdicción Especial de Paz y de eso se trata este proceso de paz. Lo que se está jugando aquí es el buen nombre de las instituciones democráticas colombianas. Y cuando este Congreso, Senador Roosevelt, está diciendo que el Estado colombiano era paramilitar, pues está destruyendo el buen nombre de sus instituciones y está acabando de escribir la historia totalmente falsa de lo que ha sido, lo que ustedes llaman el conflicto con las FARC. Yo creo que es muy grave, señor presidente, que se vaya a generar un espacio en este Congreso donde se diga que el Estado colombiano ha sido auspiciador de los paramilitares. Ese proyecto... Un minuto, no, senadora. Tenga el uso de la palabra la senadora Paloma Valencia. Ese proyecto solamente tiene sentido como un llamado a la prohibición de unos fenómenos que ha tenido Colombia, que han sido fenómenos, digamos, que han surgido como los paramilitares y las guerrillas. Y ambos debían quedar prohibidos con la misma contundencia. Hacerlo solamente sobre un grupo muestra el propósito de este gobierno de darle gusto a las FARC, de destruir el buen nombre del Estado colombiano. Gracias, señor presidente.